Te diré que yo te quiero, me dirás que tú me quieres Creer en el paraíso, si tu dulce sonrisa al corazón me hablará Te diré que yo te quiero, te diré que en tus besos se oculta mi destino En sueño mío divino que aún no conoces tú Tú puedes darme la vida, eres la esperanza que no muere Y la alegría en tu vida siempre quedará en mi corazón Te diré que yo te quiero, me dirás que tú me quieres Creer en el paraíso, si tu dulce sonrisa al corazón me hablará Te diré que yo te quiero, me dirás que tú me quieres Creer en el paraíso, si tu dulce sonrisa al corazón Al corazón me hablará Te diré que yo te quiero, me dirás que tú me quieres Te diré que yo te quiero, me dirás que tú me quieres